En el Auditorio Enrique Valdés de la Universidad de Los Lagos se celebró el V Congreso Cooperativo del Sur, cuyo tema central fue el Cooperativismo y Nueva Constitución. Contó con la participación del presidente de las Cooperativas del Sur, Fernando Becker, Óscar Garrido, rector de la institución y representantes de la Convención Constitucional por el Distrito 25, que se refirieron a la posibilidad de incluir en la nueva Carta Magna el cooperativismo como una manera libre de asociación en Chile. Muy, muy positivo todos los temas que se abordaron de manera de ir aunando un concepto de incorporar las cooperativas en la nueva Constitución. Eso es tremendamente importante. Creo que se logró un éxito en este Congreso, en las condiciones difíciles que estamos, pero sí se logró un éxito. Las exposiciones fueron muy buenas, tuvimos algunos problemas técnicos menores, pero yo muy contento con la Universidad de Los Lagos, apoyándolos nosotros de alguna manera. Hemos ido formando, haciendo patria, en alguna medida formando nuevas cooperativas de gente muy modesta. Gente de la costa, por ejemplo. Bueno, se han ido formando nuevas cooperativas. Eso me llena de emoción y me llena de compromiso. Por eso la actitud al rector le hemos valorado, pero en todo lo que significa. Me llena de compromiso, pues nos abrió las puertas a la Universidad. Durante el evento se entregó un reconocimiento a Óscar Garrido, rector de la Universidad de Los Lagos, por la disposición que ha tenido la Universidad a abrir espacios como este Congreso y otros eventos que promueven el desarrollo regional. Un intento. La verdad que nunca uno estaba preparado por un reconocimiento de este tipo y por lo tanto se valora, y se valora al trabajo propio de la Universidad, porque uno como líder es un facilitador y abrir las puertas de la Universidad a una causa tan importante como es el cooperativismo, sin lugar a dudas, que es importante en términos de contribución para un país más justo. Y hoy día en el Congreso lo disfruté, me llené de contenido, me enriqueció, me amplió la mirada, de sentir que efectivamente el cooperativismo tiene que ser un elemento central en la nueva Constitución. Valorar el reconocimiento que hace la Asociación de Cooperativistas del Sur de Chile, liderada por don Fernando Becker. Yo de partida le tengo un fuerte reconocimiento, porque creo que es uno de los líderes que ha estado sosteniendo con mucha fuerza este tema en particular. Y yo los liderazgo siempre los valores, sobre todo cuando uno a veces no tiene todas las herramientas, son adversas, y es posible casi botar un árbol con una cuchara. Yo creo que el esfuerzo que él hace en ese sentido es tremendamente importante. Y para nosotros como universidades públicas, estatales, el cooperativismo se acerca mucho a los principios y valores que también sustentamos. Así que estamos contentos en esta alianza virtuosa que hemos construido y donde estamos colonizando con bonitas ideas del cooperativismo también a la formación de nuestros estudiantes. Para el rector de la universidad, fomentar el cooperativismo como un principio en sus estudiantes fortalece el objetivo común de construir región. Yo diría que fundamentalmente ahí tenemos especialistas, que lo ha estado liderando una investigadora nuestra, que es la directora de investigación de Sandra Río. Estamos con diplomas, estamos con mentorías, con apertura total. Es decir, hoy día creemos que el cooperativismo por sí mismo como modelo y con los principios que sustenta son un recurso didáctico súper importante para una formación integral, sobre todo de nuestros profesionales en todos los ámbitos y sobre todo aquellos que están vinculados al área de la economía, al área de los negocios, donde se entrega una formación mucho más integral en valores en términos de cómo enfrentar y contribuir al desarrollo del país. Por su parte, la directora de investigación de la Casa Educativa valora el espacio que se abrió para hablar de cooperativismo, teniendo en cuenta el momento histórico del país. Este quinto congreso tiene la distinción de, considerando el momento histórico en el que estamos en Chile, poder fomentar y abrir los espacios para que se considere a las cooperativas en la nueva Carta Magna, que es la constitución que actualmente se encuentra en desarrollo en el país. Tomando en cuenta las experiencias de países como Brasil, Portugal y Paraguay, la investigadora ve la factibilidad que el cooperativismo se contemple en la nueva constitución. Nuestro primer expositor, Caracogna, nos menciona las experiencias que han existido en el concierto internacional. Tenemos constituciones interesantes en Portugal, en Brasil, por ejemplo, en Paraguay, donde la empresa cooperativa se reconoce como un modelo asociativo independiente de las empresas privadas y las empresas públicas. Para Ríos, los beneficios del cooperativismo en la región se expresan en la capacidad de resiliencia de estas asociaciones y en el impacto socioeconómico que generan en momentos de crisis. Las cooperativas son un modelo de negocio que son muy resilientes a las crisis, porque la cantidad y diversidad de cooperados las hace más resistentes a las crisis económicas financieras de los países. Eso está demostrado. Y además porque tienen un importante impacto socioeconómico en los territorios donde están instaladas.